Y ya nos vamos a otro barrio de Buenos Aires a encontrarnos con Pascual Cascardo, un canillita que se la trae. ¿Qué dice Pascual Cascardo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, bueno, Radio Rebelde, no sé, Emiliano estoy hablando, con quien hablo, no sé. No, no, con Néstor Picón estás al aire y ya te pongo con Carlos Vila y Omar Flaín, Cascardo, ¿eh? Gracias, gracias, buen día. Buen día, Pascual, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros, Omar Flaín y Cascardo. Sí, a través del celular cuesta identificar la voz, pero es muy clásica tu voz, así que, buen día, Omar. Y acá estamos reunidos como para cantar historias de nuestra actividad, que es maravillosa. El día a día, como estamos siempre. Así que, cuando tú quieras, comenzamos el relato y, bueno, estoy un poco... Ahí, Carlos te va, Carlos te va a preguntar seguramente. ¿Cómo, Omar? ¿Cómo te va? Sí, te escucho. Bien, Carlito. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Carlito. Bueno, la verdad que, bueno, acá están un poquito, quizá, un poco nerviosos, no es mi... No, no te pongas nerviosos, no te pongas nerviosos. Estamos entre amigos, estamos en una familia de canillitas, creo que eso es lo que realmente me pone tranquilo. ¿Cuántos años de canilla tenés, Pascual? Cumplido un poco más de 65 años. Cumplido 65. ¿Naciste en dónde? Nací, digamos, a Oscaldo Marina, Calabria, una ciudad pequeña, se llama Moda. ¿Qué se la trae? ¿Qué dice Pascual Cascardo? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, Radio Rebelde, no sé, Emiliano, estoy hablando con quien hablo, no sé. No, no, con Néstor Pijón estás al aire y ya te expongo con Carlos Vida y Omar Flaín y Cascardo, ¿eh? Gracias, gracias. Buen día. Buen día, Pascual, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer que estés con nosotros. Omar Flaín y Cascardo. Sí, Omar, a través del celular cuesta identificar la voz, pero es muy clásica tu voz, así que, buen día, Omar. Y acá estamos reunidos como para cantar historias de nuestra actividad, que es maravillosa, el día a día como estamos siempre. Así que, cuando tú quieras, comenzamos el relato y, bueno, estoy un poco... Ahí Carlos te va, Carlos te va a preguntar seguramente. ¿Cómo, Omar? ¿Cómo te va? Sí, te escucho. Bien, Carlito. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, Carlito. Bueno, la verdad que, bueno, acá estar un poquito, quizá, un poco nervioso, ¿no? No, no te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Estamos entre amigos, estamos en una familia de canillitas, creo que eso es lo que realmente me pone tranquilo. ¿Cuántos años de canilla tenés, Pascual? Cumplido un poco más de 65 años. Cumplido 65. ¿Naciste en dónde? Nací, digamos, Fuscaldo Marina, Calabria, una ciudad pequeña, se llama moda, una mente, de todo lo que viñí, de todas las cosas que hubiera que ir allá. Era una pobreza bastante extrema, pero limpia, porque era digna. Era una pobreza digna, limpia, hermosa. Pero bueno, en su ciudad... ¿Y cómo entras en la actividad? ¿Cómo es tu papá? Claro, mi papá vino después de la guerra, con dos hermanos mayores, y vino a la Argentina, y bueno, después ellos vinieron en el 49, y después la última inmigración, que fue en el 54, vino mi madre, un hermano más pequeño que yo, y yo. Y bueno, ahí mi padre era un buscador de vida, alquilábamos en una casita ahí en Tarantí, y armó ese stand que yo comento en Retiro, y arranco como canillista en los años 55, con apenas 8 años de edad, y no paré más hasta el día de hoy. Hoy sigo estando activo, casi cumpliendo 74 años. ¿Estabas en la estación Retiro, en la estación Mitre? Claro, frente a la... no, en la estación Mitre no. Yo, hay una feria que se llama la Feria Modelo, en aquel momento se llamaba la Feria Modelo de Retiro, a la entrada de la Feria Modelo, frente a la estación Mitre. Mi padre arma un escaparate de unas 6 tablas, así tipo escalera, y bueno, empecé a bocear los diarios, viste, porque en aquel entonces se boceaba, y era chiquito. Me mandaba al puerto cuando venía un buque para vender unos fríos y unos... me acuerdo que iba a morir con los diarios, que era hermosa. En la recoba que armaban los paquetes, en la misma recoba, creo que era un cosencha nuestro distribuidor, yo tenía apenas 8 años, o sea, yo quería jugar, pero bueno, la necesidad era nuestra. Pascual, ¿por qué no lo recordás a los oyentes de alguno de los diarios de la época, de las revistas de la época interesantes, porque veo que tenés una memoria prodigiosa para que se llaman los pobres? Sí, pero bueno, en aquel momento, digamos, estaba la democracia, el diario La Democracia, y bueno, Clarín nació en prensa también, pero Democracia, y el mundo, el mundo, el diario El Mundo, existía muy pocas revistas, asterix, el gorrión, me acuerdo, bueno, el gráfico silver era un valor tenestro, y el hogar, o sea, pero era muy limitada la cantidad de revistas, y los diarios se vendían, se vendían porque la gente trabajadora, la masa trabajadora, que vos subías, yo subía el tranvía 22, en aquel momento era el tranvía 22, subía y me iba de retiro aquí, me vendiendo en el tranvía, y te compraba, porque el pueblo tenía un apoder adquisitivo bastante importante, y compraba, y bueno, era el único medio informativo que teníamos, era a través del diario, y bueno, se vendía, se vendía, la verdad que el día ya te lo sacabas. Pascual, 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 y estuviste en retiro, y después cruzaste la plaza de retiro, para la plaza San Martín, y te pusiste de lindero del que te está hablando. Sí, me respiro, me respiro, me respiro, me respiro mucho, mucho garicueto, pero Carlito, me acuerdo bien, me acuerdo bien que me puse del inteo con vos, que vos no estabas, me acuerdo de tu padre, que venía en aquel momento, y charlábamos un rato, yo empecé ahí en el año 69, en Marcelo Tealver y Esmeralda, y hay tantas historias. ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿Cuántos años estuviste ahí, Pascual? 34 años, Carlito, 34 años. ¿En Maipú, en... En Esmeralda... Marcelo Tealver y Esmeralda. Marcelo Tealver y Esmeralda, del año 69 al 2003, que es cuando, bueno, abro la actividad, digamos, vos viste lo que nos tocó vivir en el 2003, 2001, bueno, hemos vivido tantas historias, son imposibles de contar a veces, pero qué lindo, qué lindo lugar, qué lindo ambiente, qué lindo momento, y atendí todo hoy, los que prácticamente están en el cantelero, los atendí, los atendí, vos también habrás atendido a gente, digamos, de la política, del espectáculo, del deporte... Dígalo, dígalo, a los mitres, dígalo, vida, dígalo. Es una belleza, una belleza. Además, el canillito es como parte del folclore del lugar donde se asienta. Yo llegaba a la mañana, que ahí abríamos temprano, a las 4 de la mañana, y se trabajaba muchísimo. Estaba con el hermano, el otro hermano, dos empleados, nos pregunto, estoy hablando de los años 85, que fue nuestra explosión, digamos, de lo que es actividad como rentabilidad, fue maravillosa. O sea que... Y además era... Algunos clientes abrían la ventana para ver si estaba, porque se sentían ya con ese respaldo seguro, que si tenían alguna emergencia, podían recurrir al canillita, en ese caso era fatal, pero en realidad era una colectividad de amistades que son imposibles de contar, Carlitos. Decime dónde estás ahora, Pascual, ahora, en qué lugar estás trabajando. Ahora estoy en Maipú y Perón. Maipú y Perón, pleno microcentra. Maipú y Perón. Estoy ahí de luna a viernes, sábado y domingo ya no trabajo más, pero es parte de... Es como dice este programa, que es maravilloso, sangre, tinta, programa de tintas, y no sé cómo se llama este programa, porque recién te escuché, pero la tinta es algo que uno lo lleva en la sangre, o sea, leo el diario, miro, atento a mi cliente, hoy repartimos muy poco por la situación que nos toca vivir, pero estoy hasta la una, una y media y ya me vengo, pero sigo en la actividad toda la mañanita, ahí con gente amiga, de hace 16 años que estoy ahí también. Vengo de Italia y, bueno, me radico en 2004, porque no, yo hice un paréntesis, pero fue continuo. Así que ahora sigo informando, y mañana voy informando a ver de qué se trata, porque hay que educar tanto a todos esos soberanos que nos pertenecen, ¿no? ¿Qué va a hacer? Es el pueblo. Y que la gente aprenda a leer los diarios, Néstor Picone habla y saluda con mucha alegría a un calabrés, le debe haber costado desde esos ocho años empezar a dejar el cocoliche, hablar un poco con el cocoliche, y ahora tiene un castellano casi perfecto. Bueno, lo que pasa es que yo hice toda mi escuela acá en Argentina, o sea, no, prácticamente según la gente que conversa, o no sé, me nota, digamos, el acento, porque estudié, hice toda mi primaria, hice toda mi secundaria, tengo acceso a la facultad, estuve estudiando economía, después hice otras cosas, pero el característico sortador, como se dice vulgarmente, fue el diario. Y estuve siempre activo, y el sindicato siempre estuvo presente. Llevo la caniceta dentro, Omar, y no, no, no la puedo sacar. Es como la Celestia Blanca. Y un día ojalá jugamos un gran partido por un acuerdo nacional, que es lo que yo quisiera ver tan debiendo esta tierra. Muy lindo, muy lindo, muy lindo lo tuyo, Pascual. Muy lindo cierre, creo, ya, porque el tiempo es tirano en la radio, pero... Yo hice un paréntesis, pero fue continuo. Así que ahora sigo informando, y mañana voy informando a ver en qué se trata, porque hay que educar tanto a todos estos soberanos que nos pertenecen, ¿no? ¿Qué va a ser? Es el pueblo. Y que la gente aprenda a leer los diarios, Néstor Picone habla y saluda con mucha alegría a un calabrés. Le debe haber costado desde esos ocho años empezar a dejar el cocoliche, hablar un poco del cocoliche, y ahora tiene un castellano casi perfecto. Bueno, lo que pasa es que yo hice toda mi escuela acá en la Argentina, o sea, no, prácticamente según la gente que conversa, no sé, me nota, digamos, el acento, porque estudié, hice toda mi primaria, hice toda mi secundaria, tengo acceso a la facultad, estuve estudiando economía, estudié, ahora, hice otras cosas, pero el caballito atortador, como se dice vulgarmente, fue el diario. Y estuve siempre activo. Y el sindicato siempre estuvo presente. Llevo la camiseta adentro, Omar, y no la puedo sacar. Es como la Celestia Blanca. Algún día ojalá jugamos un gran partido por un acuerdo nacional, que es lo que yo quisiera ver cuando viene esta tierra. Muy lindo, muy lindo, muy lindo lo tuyo, Pascual. Muy lindo cierre, creo, ya, porque el tiempo es tirano la radio, pero a día de mañana buscarte una nación, un carín, o determinada revista. Hice otras cosas, pero el caballito atortador, como se dice vulgarmente, fue el diario. Y estuve siempre activo. Y el sindicato siempre estuvo presente. Tengo la camiseta adentro, Omar, y no, no, no la puedo sacar. Es como la Celestia Blanca. Algún día ojalá jugamos un gran partido por un acuerdo nacional, que es lo que yo quisiera ver cuando viene esta tierra.